Si tú te das el tiempo de agarrarle, de gastar tu tiempo para agarrarle y hacerle caso a alguien que no te va a sumar para nada, tú ya estás invirtiendo mal. Porque al fin y al cabo, la mejor bolsa de valores es el tiempo. Y eso siempre la gente tiene que saberlo. Tú invierte en tu tiempo, mano. Invierte en tu vida. Sea lo que quieras hacer, loco. Sea lo que quieras. ¿Quieres poner un negocio? Inviertelo. Lo que sea que te guste, métele con todo. Y no gastes el tiempo en gente que no te va a sumar. Siempre va a haber... Mano, a mí cuánta gente, mano. Cuánta gente no me dijo, uy, ¿por qué vas a hacer eso? No vas a hacer nada. Esto que lo otro. ¿Qué te vas a meter ahí? Estás perdiendo tu tiempo. Que va, tal, tal, tal. Ahora mira a esa gente, pe. Ahora mira a esa gente. Mano, hay un huevón. No voy a decir su nombre porque no le voy a dar color. No le voy a dar color, mano. Que agarréis una huevada con una amiga mía de tiempo. Y yo sé que vas a ver esto, mano, porque yo lo voy a poner en mi historia. Yo lo veo. Escúchame, hermanito. ¿Sabes qué te va a doler? Yo lo voy a poner en mi historia. Tú le vas a dar al tag. Vas a llegar a este video y vas a ver que eres tú. Ese huevón le dijo... Eran como primos de familia, una huevada así. O sea, eran como primos de cariño. Entonces ese huevón le dijo... Cuando era mi amiga y mi amiga agarraba y sabía de mi historia. Lo juntaba, así como frecuentaba. Agarró y dijo, este... Ese huevón que se cree, hermano, roperito de mierda. Así, tal, 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 tal. Ahora, pe huevón, ¿qué haces comentando mis videos? ¿Qué haces escuchando mi música? Dime, pe huevón. Al causa que tú escuchas en YouTube, yo estoy sentado con ese huevón haciendo hora. A que te duela. Y eso lo voy a decir en Bendecidos. Y esto capaz sale después, porque va a salir después fácil. Y en la letra. Por eso en la letra lo digo. Al que antes escuchaba ahora como solí lo tengo. La vuelta yo ya la hice y no la vendo. ¿Sabes eso? Así es sencillo, hermano. Ahí va tirando, ahí mi casa. Bien, 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 hermano. Esa es la actitud. Y eso, hermano, cuando a ti te pasa eso, porque a mucha gente que hace música le ha pasado eso, hermano. Ya sea gente que está pegada, gente que recién está empezando, gente que está ganando poco a poco su nombre, lo que sea, le ha pasado eso. Y yo sé que mucha gente se va a sentir identificada con eso. Porque mucha gente, sí. En lo que hagas, en sí, siempre va a haber alguien que te va a decir, no, ¿qué vas a hacer eso hoy tú? Y luego, pum, se quieren montar al tren. Claro, ves, ahí. Sí, sí. Se quieren montar al tren. Sí, ves, así, sope, hermano. La gente es así también, la cagada. Pero qué bueno que tengas así, clara, hermano, que no le hagas caso a los comentarios negativos. Pero hay algún comentario que te haya llegado al pincho, hermano. Puta, hermano, firme, la verdad que... A mí, yo soy muy de las personas que, puta, bañ hago en grasa. Ven a otro guapo. Bien. Ven a otro guapo. Firme. Aparte, yo tengo, yo tengo, hermano... Pasa que a mí me ayuda mucho que, que yo soy muy... Me llega al pincho. O sea, puta, disculpe la palabra, pero me llega al pincho. Sí, hermano. Si no, sin puta, si no me va a hacer bien, me llega al pincho. ¿Y para qué voy a perder mi tiempo? Claro. Bien, bien, bien. Aparte, puta, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un humor muy pesado, hermano. La gente que me conoce, que habla conmigo, así, me frecuenta, yo tengo un humor pesadazo. Entonces, puta, pelear conmigo es como que te tires cabezazos con la pared. ¿Me entiendes? Porque, o sea, tipo, tú puedes tener la razón y yo no te voy a dar las contras, pero tampoco te voy a dar la razón. Y tú vas a estar así raspando hasta que yo te dé la razón. Si tú te vas a estar sacando los pelos y yo te decir, ah, pero está bien, hermano, no te preocupes. ¿Por qué te alteras, hermano? No te alteres. Tranquilo, chile. Tranquilo. Y la otra persona está, puta, hermano, marcando, hermano. Sí, sí, hermano. Aparte, soy un jodido de mierda. Hablemos del M Music Production. Po. Te vi ahí, hermano, qué locura ahí la gente. Po, po. Te metiste con todo, con Yubitsa también. Sí, sí, con Yubitsa. Es una dura. Tenemos una entrevista con Yubitsa, gente, lo pueden ver también ahí. Claro. La nera es una dura, la nera es una dura. Tiene una vocesota. Tiene una vocesota, tiene un flow piola, así. Con ella, puta, eso no está. Ella la incluye en mi grupo de amigos con los que siempre frecuento, con los que siempre hablo, en un Discord. Tenemos un grupo de WhatsApp con otro grupo de personas. La Loma G, que es un grupo que hemos formado ahí. Toda la gente es una laracos. Ella está en ese grupo. Es parte de nosotros. Y esa zona llegó a mí por mi causa City. Por eso mi causa City, yo lo amo, causa. Yo lo amo. Con la conexión con todos. Sí, hermano, uno tiene que fanear a sus causas. Eso es. Uno tiene que fanear a sus causas. Si tú sabes que tu causa es un duro, que no te cueste decirle que es un duro. ¿Por qué te va a pesar la boca, hermano? Claro. Tienes que hablarlo. Claro, tienes que darse. Siempre he convertido eso también en la gente, en las entrevistas. Y ese hombre, y ya pues mi causa City, me dijo, te va a hablar tal persona, porque me ha comentado que quiere hacer tal, tal. Porque ellos ya se conocían. Ellos ya eran en vivo, claro. Ellos ya se hablaban ya. Yo no me hablaba con la negra por nada. Entonces agarré y me habló y dije, ya, derrompe. Yo siempre me hablaba, todo lo que sume, po. Así que derrompe. Y dije, uy, piola, un concierto en vivo. ¿Cómo será? Encima en un estudio. Y digo, ah, qué piola. Pum, sumamos. Y caímos ahí. Y cantaste también Amor Bandido haciendo una partecita. Claro, ahí canté Amor Bandido. Ahí canté Amor Bandido la que... Antes de que salga. Antes de que salga la canté. Sí, 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 sí. Pero esa era mi versión solo. Claro, claro. Ese tema tiene... ¿Desde qué? Desde que empezó cuarentena, ¿no? Desde que empezó cuarentena, más o menos. Un poquito antes. Un poquito antes, claro. Un poquito antes de que empezó cuarentena tiene ese tema. Yo lo grabé hace tiempo. Yo lo grabé a su casa. Yo cuando escuché... Cuando me hice el coro, dije, po. Me voy. Jalil, tengo esto para grabarlo. Pum, caí y lo grabé. Ese tema tiene tiempo, tiempo, tiempo. Y tú cuando te entrevistas con el Oche Sur, tú me comentas que Ángel también me escuchaste. Y dije, no, tiene que montarse. Sí, es que yo la escuché por mi causa a Jun Blaine. Jun Blaine también salió así conmigo. Pero conmigo ahí salimos a la par con Jun. Con Jun Blaine. Ese también es un alaraco. Ahora tiene su sello que se llama Rolly. La gente de Chorrillos. Eso me para por Chorrillos, por Cedros. La gente que quiera grabar por Cedros, po, Rolly le rompe. Ahí está, la conecta. Bien, bien. Buena información. Ese es donde Jun a Roy tiene una canción que se llama Bae. O Bae, como quieran decirle. Yo digo Bae porque no. Ya le digo Bae. Entonces, agarró y dijo, mano, cae. Pongrabamos Bae Remix. Caí con Trippi y con Lyrical al estudio de, ¿cómo se llama este? De Jun. Porque es donde Lyrical hizo causa de Jun. Y Trippi cayó porque también se hablaba con Jun. Y yo caí porque todos éramos causa de Jun. Al final todos llegamos ahí porque éramos causa de Jun. Y el tema es piola. Si hay un tema piola y es de tu causa, puta la haraco. Como va, no le metes. Claro. Entonces llegamos, grabamos la voz normal. Y dijo, vamos a montar una flaca. Primero iba a hacer otra. Pero esa otra nunca llegó a grabar. Entonces agarró. ¿Y cómo son las cosas, mano? ¿Ves? Te das cuenta cómo está todo puesto, mano. Casualidad de la vida, mano. Todo se conecta. Agarró y pum. Este, dijo, ya, no llegó esta, pero tengo esta chivola. Que supongo que la habrán conocido por otros amigos en Colmú. Porque la chivola no sacaba música, creo. Pues entonces creo que tenía un tema. Un tema, no tenía. Creo que no back. Creo que tenía ese tema. Exacto, ese tema. Entonces agarró y ya. Luego me mandó, mano, tengo la maqueta acá terminada, con la voz de todos. Lo escuché normal, pero yo escuché casi todo el tema, ¿no? No escuché la parte de la flaca. Y justo viene después de mí. Y yo cuando escucho la intro, mano estaba así comiendo. Digo, espérate, espérate, espérate. Y yo dije, no, queda perfecto. Agarré y retrocedí, mano. Y dije, po, y llamé a mi vieja. Le dije, escucha, escucha, escucha. Porque ya a mi vieja siempre la incluyo. Le dije, escucha, 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 mira. Y po, vieja duro, y le mete paja, tal, tal, tal. Y po, derrompe. Derrompe, mano. Y agarré y dije, ¿quién es? Le pregunté a mi causa a Jun. ¿Quién es, causa? ¿Quién es? Dame nombres. Y yo dije, Angel, tal. Y luego, no pasa, mano, ni 10 minutos. Y capaz de eso es donde Jun le había dado mi número. Y me habla esa ona para mandarle un saludo a su primo. Y agarré y yo le dije, tú eres, Ángela, que sale en el tema de Jun, sí, yo soy, tal, tal. Y dije, po, derrompe. A mí no me, como te digo, a mí no me pesa la boca, mano, para decirle a alguien que ha hecho las cosas. La rompe, Ángela, la rompe. Y agarré y le dije, tú eres, le metiste a Laraco. Rompiste el tema. ¿Se lo llevó? Eso no se lo llevó, a mí no me cuesta decirlo. Se llevó el tema con esa intro y eso es que se llevó el tema. Po, derrompe. Yo agarré y le dije, le dije, yo tengo un proyecto ahí. Yo tengo un proyecto ahí que se llama Mor Bandido y lo quiero sacar, pero quiero cambiarlo porque la gente ya lo ha escuchado y quiero cambiarlo y quiero meter una voz de una flaca. ¿Llegas o no llegas? Me dijo, ya, normal. Le dije, haz una letra, me mandas y si está de rompe, somos. Me mandó la letra, me gustó, po, pegamos para el estudio. Cuando la conocí, un baje, eso no, quiero que lo conoces es un caga de risa. Es un caga de risa. Che. Sí, para mí es una neta y agarré y me cayó Piola y le mete al haraco, le metió al haraco y yo dije, po, derrompe. Derrompe. Estuvimos ahí metidos en el estudio, papá. También cambié ciertas cositas de mi parte y agarré y este... Y quedó, po. Y quedó el tema. Quedó el tema. Me gusta, Manu, porque yo estaba comentando justo con el Besas, con el que grabo, que ya Excluses se había reventado y había sacado temas, pero dije, ya, él tiene que sacar un tema con una producción al haraca para que la gente lo va sacando más y ya lo reconozca ya, que saben que Black Rose lo va a romper o va a venir con todo. Y te proyectaste con el video, Manu, vi una pragmática, ¿verdad? Creo que... No, 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 con la gente de Muppets. Muppets Sims. Yo trabajo con la gente de Muppets, mi causa Dime Locoback, un shoutout para Dime Locoback, para la gente, para Lil Gerard, que es el que me edita los videos. Videazo, Manu, videazo. Manu, yo me... Cualquier video que saque, me pego con mi causa Lil Gerard, porque a mí me gusta trabajar con él, aparte que es mi neto, yo lo llevo, si aún lo quiero como mierda. Este... A ese huevón. Yo me pego, Manu. Sí, nos pegamos. Ocho de la noche, cuatro de la madrugada, cinco de la madrugada editando el video. No te miento. No te miento. ¿Tú también lo editabas? Sí, sí. Yo me pego. Nos metemos al Discord y aún me comparte pantalla y estamos ahí, Manu. ¡Hala! ¡Qué locazo, Manu! Estamos ahí hablando, puta, con la gente, mientras eso en edita, citamos todos pop, 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 de rompe, Manu. Videazo, Manu, videazo. Muppets Sims también. Sí, sí, a la verdad, con la gente de Muppets, a mi causa, a Piero Benavides, a mi causa, a Lil Gerard, claro, claro, es el del malcriado, el menor de la grande liga. También champearon, a Ope Fields también, ahí le metió con todo. Ahí le tuvo, sí, Manu, esa gente que trabaja con Piero Benavides, Lil Gerard y ese es donde dime lo Kovac, de rompe, la gente de Muppets. Bien, Manu, y en el video te proyectabas y salieron a romper con el tema. Sí, ¿pa' qué, pa' qué? Yo dije, eso tiene que... Yo me puse una meta, Manu, el año pasado, o sea, el año pasado, todos los temas que salgan a partir de Exclusive o más adelante tienen que salir con videos, si no, no sale ninguno. Así me cueste, Manu, que salga un video. Era necesario, era necesario. Tiene que salir con videoclip. La gente sepa que tenemos ganas de, ¿me entiendes? Que le metemos tiempo, que no solamente vamos, grabamos y puto, hacemos un coso y pum. Hay gente, obviamente hay gente que no tiene el acceso y tal, tal, pero agarramos y como te digo, así nos cueste lo que nos cueste. Como sea, te la buscas y la agarras. Claro, agarrá y que la gente se dé cuenta que nosotros de verdad queremos estar acá, que no estamos por estar, ¿me entiendes? Que si queremos llegar a algo, nos la estamos buscando. Entonces yo agarré, dije, puto, todo lo que sea, con videoclip, lo que sea, Manu. Si es el videoclip más simple, hasta el videoclip más al araco, con videoclip. Que todo tenga un concepto piola con videoclip. Te rompe. Así la gente agarré. Qué bueno, Manu, con la Conecta, con Apple Films, en serio, también. Yo me loqué bastante con sus trabajos que hicieron en el Menor de las Grandes Ligas. Sí, el Romba. Un chambón, también vayan a ver ese videoclip. Sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí también, yo estaba ahí con mi causa Trippi. Sí, también eres parte del álbum Malcriado, ¿verdad? Sí, yo estoy ahí en Nubes Remix, solo esperense eso nada más. Baby, ando en el son de la nube. Se viene con fuerza, dice. sí, ese álbum es el álbum. El álbum de Trippi también se demoró bastante, cuando vino, lo entrevistamos, se me dijo, sí, ya va a salir el álbum, lo entrevistamos por esa vuelta. Sí, mano, pasamos. Pasó la cuarentena, en el cierre, la cuarentena otra vez. pasaron un montón de huevadas que retrasaron. Si no era una cosa, era otra, era otra, pero ya estaba casi a la vuelta de la esquina, para que la gente lo vacile. Ya se viene, se viene el disco Malcriado de Trippi, gente, vayan allá a apoyarlo. Vayan a vacilarlo. Y también apoyen a Angel, que se viene con todo, gente, una voz de sas, en serio, tema de Angel, mano, tema de Angel, se viene en la mira, escúchenlo, loco, va a estar de rompe, ese tema, esa muchacha, esa muchacha tiene mucho talento, loco. de hecho que sí, la rompe. Es más, si quieren su entrevista, pónganlo en los comentarios, gente, si tienen los comentarios, y dejen sus preguntas. Si la traen sonrisas aseguradas, mano, porque eso no es un baje.